Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar también en el mundo del espectáculo, pero esto que tiene que ver y que justamente se lucha, ¿no? Esto de basta de calificar el cuerpo de las personas, el hecho de hacer alguna alusión, incluso bastante desafortunada, como la que vivió Tine Tini Stoessel. En la televisión extranjera, ¿no? En Paraguay pasó esto, Sofía. Sí, tal cual. Tres colegas de nosotros fueron quienes pensaron que tenían sus micrófonos cerrados. Nosotros que trabajamos en esto sabemos que puede pasar, ¿no? Que quede el micrófono abierto. Y es allí donde habrían hecho un par de comentarios que fueron desafortunados y la verdad es que esto ha salido en todos lados porque Tini es muy reconocida, es muy querida también y la verdad es que, como bien decías, Gise, no está bueno opinar del cuerpo del otro, ¿no? Aparte estamos en una cultura donde estamos intentando mejorar día a día con respecto a este tema. Y más quienes estamos en los medios de comunicación, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Absolutamente. De no hacer referencia. Es que lo estamos comunicando todo el tiempo, lo estamos diciendo, pero parece que estas personas no, o por lo menos no se adecuaron a lo que, al cambio, a la nueva mirada, ¿no? A este avance que ha habido en todo este tema. A lo que hicieron específicamente atención fue al ombligo de Tini. Exactamente. ¿Qué dijeron? Al ombligo de Tini. Al ombligo de Tini. Viste que siempre, últimamente, en varias cosas o memes y demás, han hecho sobre el ombligo de Tini. ¿En serio? Sí. No lo había escuchado ni lo había visto en ningún lado. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que ella siempre responde ante esto porque, como ella dice, es un ombligo nací así y es mi ombligo. O sea, como diciendo, bueno, si no te gusta no lo mires. Esto era lo que pasaba, miren. Voy a tener pesadillas, dice. No, aparte, ese ombligo, ese ombligo asqueroso. Ellos querían, ellos creían que sí. Perdón, ¿tiene el micrófono abierto? Claro, ellos pensaban que estaba cerrado. ¿Seguro? ¿No parece como que están queriendo decirlo? No, salieron incluso en sus redes sociales a ver disculpas. Claro, porque ahí obviamente todo tomó notoriedad. Como dice Sofi, Tini es una persona muy querida, muy conocida. Obviamente, estos comentarios no dejaron, o sea, no quedaron ahí. Claro. Sí, sino que trascendieron mucho más allá que los obligó a ellos a tener que pedir disculpas, tal cual, tal cual. ¿Quiénes son los colegas? Bueno, Monse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez. Son muy reconocidos dentro de la televisión paraguaya, como bien dice Dicela. Bueno, pidieron disculpas en sus redes sociales, pero también les respondió Tini. ¿Qué dijo? Bueno, esto. Me preocupaba por mi ombligo, eso está bueno decirlo. Es un ombligo, nace así, es el ombligo que tengo. Y está todo bien y yo lo hago con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Bueno. A ver. Está bueno. Ya está, todo bien. Así con este ombligo que se le va a hacer. Bueno. Voy a seguir con el rimel. Ay, se me están riendo. Es que sí, como que se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo. Aparte, ya está, listo, todo bien. Bueno. Pues estaba haciendo un tutorial, parece, de maquillaje y demás. Y aprovechó y largó el comentario. Me parece que le preguntaban los comentarios ahí, que no alcanzamos a verlo, pero seguramente la gente le ponía. ¿Qué es lo que te marcaban? Mira, a veces, como siempre se dice, ¿no? Cuando Pablo habla de... Sí, lo que Pedro dice al revés. Lo que Pablo dice a Pedro. Bueno, yo le voy a cambiar los nombres porque yo no soy buena para los cosas. Claro, pero es verdad. Cuando vos hablás... No, esperá. Cuando vos hablás... Esperá, digo al director. Cuando vos hablás de otro, lo que vos decís de otro dice más de vos que del otro. Es así. Me gusta más esa manera de decirlo. Y sí, tal cual. Siempre pasa lo mismo. Así que, Tini, seguís maquillándote que por lo pronto llena todo el lugar donde... Arrasa donde quiera que esté. Arrasa.